Con mi conciencia limpia ando, no quiero hacer tu mundo, cuando enfrento a la vida con valentía. Cada minuto de esta vida, la digo más intensamente, como fuera a morir, morir hoy día. Con mi vida estoy recuperando, con mi vida estoy recuperando. Quiero ser libre de mis actos, como enfrentarte como un campo, eso es quererme mucho, quererme mucho. Dejando atrás esos rencores, dejando atrás esos engaños que te acaban la vida, te hacen herida. Mi vida ya me estoy recuperando, mi vida ya me estoy recuperando. Que ese es el ruido que escucho, deja de mirar tan... Y es otro que se está girando, como yo que te estuve hace tanto tiempo. Porque yo me entiendo, fui otra pie, mi ser, mi ser, mi ser, mi ser. Ya no deseo más doctrina, la que me a poco me domina, y quiero filosofía, mi propia vida. Mi vida ya me estoy recuperando, mi ser, 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 mi ser. Mi ser, mi ser, mi ser, mi ser.